Bueno, hay veces que los relativos en inglés no necesitan llevar el pronombre. Vamos a ver cuándo es. Relativos sin pronombre. En inglés se pueden poner así cuando el relativo se refiere al complemento directo. Cuando el relativo se refiere al complemento directo. Por ejemplo. I met a girl yesterday. The girl is your sister. Encontré o quedé con una chica ayer y esa chica es tu hermana. ¿Cómo diría la chica a quien yo, con la que yo quedé ayer? ¡Chan, chan! Vamos a darle un poco de emoción. En vez de poner sister, vamos a poner girlfriend. The girl who I met yesterday is your girlfriend. Girlfriend. Ajá. Así que quedaste con mi novia. Maldito. Maldito. Bueno, pues aquí el who se puede obviar. Y podríamos poner perfectamente the girl I met yesterday is your girlfriend. Significa exactamente lo mismo. Estas oraciones también pueden llevar una preposición que se pone al final. Por ejemplo. Vamos a darle más emoción todavía. I slept with a girl yesterday. I slept with a girl yesterday. Es dormir con, es acostarse con alguien, mantener relaciones sexuales. The girl is your girlfriend. ¿Cómo diría que me acosté con tu novia ayer? Mala persona. No, la culpa la tiene ella, ¿no? The girl I slept with yesterday is your girlfriend. Es decir, el with se refiere a la novia, pero como ya la novia, la chica. Pero como ya la he nombrado, no hace falta que la nombre otra vez. Y el who tampoco hace falta. Ahora vamos a hacer un ejemplo con una cosa. Ahora vamos a hacer un ejemplo con 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 un I'm looking for my car Estoy buscando mi coche My car is red Entonces, si quiero decir el coche que busco es rojo The car That Podría ponerlo O which Me gusta mejor which Eso es un phrasal verb Un verbo phrasal es uno Que tiene detrás una preposición Que cambia totalmente el sentido De la oración Del verbo Look es mirar y look for es buscar The car which I'm looking for Is red Pero No hace falta decir el which Con decir el car I'm looking for El coche que estoy buscando Is red Is more than enough Más que suficiente Y ahora como diría Stan Lee Enough said ¿Sabéis lo que significa esto? Enough said Ya he dicho bastante O ya he dicho suficiente Se acabó la charla O ya he dicho O ya he dicho O ya he dicho ¡Gracias!